Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y todos los días con nuestra catequesis Todos los días, queridos chicos Nosotros estamos procurando aprender tantas cosas lindas Con Jesús que nos vamos ofreciendo Y hoy tenemos un tema que estamos continuando, queridos chicos Y que queremos conocer bien Querida Melissa, queridos chicos ¿Cuál es el tema que nosotros hoy vamos a reflexionar con Jesús mismo que nos enseña? El tema del día de hoy Los defectos de Jesús Tercer defecto Jesús no sabe de lógica Parece que Jesús, queridos chicos, entonces No sabe de lógica Vamos a ver, vamos a repetir todos ¿Cuál es este tercer defecto de Jesús? Jesús no sabe de lógica Jesús parece que no sabe de lógica Y vamos a entender qué significa esta lógica en la vida de Jesús En la vida de cada cristiano Pero nosotros, para entender esto y para reflexionar Y para dar pasos así concretos, queridos chicos Siempre recurrimos y leemos la palabra de Dios Desde la Biblia, queridos chicos Nosotros vamos aprendiendo tantas cosas lindas Lo que Jesús nos pide a nosotros Y hoy, porque Jesús justamente nos ama tanto Parece que Jesús cierra un ojito Parece que Jesús no mira todos nuestros defectos O todo lo que tendría que castigarnos Dios Porque no nos portamos bien Y porque no hacemos bien Sin embargo, Jesús siempre, siempre es capaz Entonces de cerrar un ojito Y por eso, este tema, querida Melisa ¿Cuál es este defecto de Jesús? Jesús no sabe de lógica Jesús parece que no sabe de lógica Vamos a escuchar, como siempre Desde la palabra de Dios Escuchemos con atención la palabra de Dios Que nos leen nuestras compañeritas Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Y si una mujer pierde una moneda de las días que tiene No encienda una lámpara, parre la casa Y busque cuidadosamente hasta que la encuentra Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas Y les dice, alegrense conmigo Porque hallé la moneda que se me había perdido De igual manera, yo se lo digo Hay alegría entre los ángeles de Dios Por un solo pecador que se convierte Palabra de Dios Te alabamos Señor Y te alabamos una vez más Señor Por todo lo que nos traes Por todo lo que nos vas enseñando Y por todo lo que nos vas diciendo La lógica entonces es muy importante en nuestra vida Pero aquí parece que en el Evangelio Se nos presenta a un Jesús Que no le importa mucho la cuestión lógica Porque pone por encima su misericordia Porque pone por encima su amor Porque pone por encima todo, todo, todo de sí mismo Queridos chicos Bueno, vamos a volver nosotros enseguida Con nuestra catequesis Jesús que viene siempre a nuestro encuentro Y Jesús que nos ofrece lo más lindo Para que nosotros podamos crecer Como buenos cristianos y honrados ciudadanos ¿Cómo tenemos que ser queridos chicos? Buenos cristianos y honrados ciudadanos Y volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús En San Cayetano Comercial Celebramos 34 años Convirtiendo a nuestros clientes En los dueños de casa Sorteamos una casa Estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo Y 20 millones en órdenes de compras Del 2 de julio al 2 de octubre Con tus compras a partir de 30.000 guaraníes Ya generas un cupón automáticamente Seguinos en las redes sociales Arroba San Cayetano Comercial PY Y sé parte del paso a paso de la obra También podés realizar tus compras Desde donde estés Ingresando a www.sancayetano.com.py Quieren aprender algo más Sobre los libros del Pentateuco El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números Y el libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos En nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe Todos invitados No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñan de Yara Ñe Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Soy, soy tu humilde siervo Junto con todos mis frailes Te felicito Francisco ¿Qué viniste a decirme? Te lo escribí su santidad Como ya lo sabes Voy para Tierra Santa Y vine a pedirte ¿Qué debo decirle al señor sultán Cuando logre tener una audiencia con él Y pueda hablarle? No, no lograrás hablar con el sultán Podré hacerlo si me das una carta para el cardenal Tu representante en Tierra Santa Para que nos deje pasar Cuando te encuentres frente al sultán ¿Qué le dirás? Podría anunciarle el amor De Cristo y su evangelio Sí, pero luego ordenará a sus hombres Que te corten la cabeza No, Padre Santo No me la cortará ¿Para qué le servirá mi cabeza? No vale nada Su santidad Permítame hacerle notar que dejarlos ir Significa enviar a la muerte segura A doce santos hombres Sabemos que Francisco no es un hombre prudente Se condenaría a él mismo No cree Pero lo envía Dios Oraré y reflexionaré Ruega también tú Y espera Y esta santidad es la carta para el representante Del cardenal en Tierra Santa Esa que solicitaron Francisco de Asís Y sus frailes Y que Dios los bendiga Ya está Su única arma es la fe Y es la más fuerte Esta es la carta que le has pedido al Papa para el Cardenal Tómala Gracias Cuando regresemos, te contaremos todo Los estaremos esperando, hermanos Que Dios los proteja ¿A quién buscan, frailes? Yo puedo ayudarles con mucho gusto Buscamos al Señor Cosmo El que llaman el griego Son afortunados, soy yo Qué bien, gracias a Dios Tenemos que ir a Tierra Santa Donde el sultán Tenemos una carta para el cardenal ¿Y yo qué podría hacer? ¿Podrías vendernos un pasaje? Un pasaje a Tierra Santa cuesta mucho dinero Y no creo que ustedes lo posean Lo siento mucho Pero no puedo ayudarles Vamos a Tierra Santa a predicar la palabra de Dios Pero necesito el dinero Es a Jesús a quien le rehúsas el pasaje Ustedes tienen un gran privilegio Porque es desde aquí que zarpan las naves cristianas Hacia Tierra Santa La tierra donde nació nuestro Salvador Una noche una estrella alumbró sobre Belén Y anunció el gran misterio El nacimiento del Reino de Amor Un reino sin confines Sí, arrodíllense Es de Belén de donde viene el Salvador Arrodíllense hermanos Él está aquí también para esto Para estar aquí con ustedes Él ha sido ungido Vuelve para predicar la buena nueva Para anunciar la liberación a los prisioneros La vista a los ciegos La libertad a los oprimidos Para anunciar al fin los días de la gracia Vayan con Él y lloren sus pecados Hay que subir eso también Eso es Subir aquello ¡Rápido! 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 ¡Gazanes! Hay que hacerlo rápido ¿Qué pasa? ¡Hazarlo todo antes de una hora! ¡Rápido! Les ruego, deténganse Déjenlos No han hecho nada Suéltenlos Les ruego ¿Pero qué sucede? Se están llevando a mis hijos Esta noche los embarcarán Y luego los venderán como esclavos Así ese hombre se cobrará las deudas Que mi marido tiene con él ¿No te avergüenzas contigo mismo? Robarle los hijos a una madre No tienes piedad Solo obedezco No soy yo quien vende a esos dos Solo soy el siervo de mi patrón Y no me es posible desobedecerle Entonces llévame con él Debo hablarle enseguida Pero te advierto Tiene el corazón más duro que una piedra No te servirá de nada Déjanos pasar Quita a los perros Quieren hablar con el jefe Peor para ellos Si así lo quieren Quietos Cálmense hermanos perros Así Bien Pero Nadie lo había logrado Es increíble No tengo mucho tiempo Díganme lo que vinieron a decir deprisa Quiero que le devuelvas Los hijos a esta mujer ¿Quieres? ¿Y tú quién eres para darme órdenes? Escúchame bien Esos dos son mis esclavos ¿Sabes cuánto dinero le tengo prestado Al marido de esta mujer? No tienen dinero para pagarme la deuda Y yo los vendo ¿Cuánto dinero deberían darte? 12 piezas de plata ¿Acaso las tienes? Aquí está todo tu dinero Y ahora firma la liberación ¿Viste cómo era de fácil? Pero antes de irme déjame contarte una parábola Mientras sea breve porque tengo mucho que hacer Había un hombre rico cuyas tierras producían mucho grano Y él construía graneros siempre más grandes Se decía así mismo Has almacenado bienes que durarán muchos años Ahora descansa, come y bebe Pero Dios le dijo Insensato, esta noche te será pedida el alma Y a quien irán a parar todos tus bienes Así le sucede a quien reúne un gran tesoro para sí Y no se hace rico de amor frente a Dios ¿Estás hablando de mí? ¿Esa parábola se refiere a mí, hermano? Contéstame Adiós Hijos Hijos míos Hijos míos, están a salvo, hijos A salvo Ánimo, más arriba Vamos Carpamos Y nosotros, ¿cómo haremos? El dinero lo enviará a la Providencia No nos queda más que orar y esperar casualidad lo enviará a la Orle Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6 y 30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandellara Ñe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros TIO. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En este día en que estamos nosotros reflexionando desde un tema que nos hace pensar mucho. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? Los defectos de Jesús. Tercer defecto. Jesús no sabe de lógica. Hoy estamos hablando de un defecto de Jesús. Decimos una forma de decirlo. Hay un tercer defecto. Ya en los otros cursos de la catequesis fuimos hablando los primeros defectos, los segundos defectos. Y hoy hablamos de un tercer defecto de Jesús. Y aquí nos está diciendo que parece que Jesús no tiene lógica. Jesús no tiene lógica, parece, en sus intervenciones. Y vamos a ver, vamos a escuchar. Atentos, queridos chicos, para entender lo que nos quiere enseñar. Una mujer tiene 10 dracmas, pierde una. Entonces enciende la lámpara para buscarla. Cuando la encuentra, llama a sus vecinas y les dice, Alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Y aquí está entonces, queridos chicos, este primer ejemplo que estamos viendo. Dice que una mujer que tiene 10 dracmas, pero que pierde una, y entonces aquí se pone a buscar, imagínense. Y vamos a ver cuál es entonces el resultado final. Porque aquí cuando esta mujer pierde 10 dracmas, se pone a buscar, a buscar. Pero luego después va a llamar a todas sus amigas una vez que la encuentra. Y va a tener que hacer una fiesta, queridos chicos. Y vamos a ver entonces en qué consiste esta lógica que nos propone Jesús. Y que parece que Jesús, decíamos al comienzo en este tema, que Jesús parece que no tiene tanta lógica. Y vamos a ver por qué. Seguimos escuchando la catequesis con Jesús. Es realmente ilógico molestar a sus amigas solo por un dracma. Y luego hacer una fiesta para celebrar el hallazgo. Y además, al invitar a sus amigas, gastan más de un dracma. Ni 10 dracmas serían suficientes para cubrir los gastos. Queridos chicos, se dan cuenta. Ni 10 dracmas serían suficientes en el dinero porque los dracmas son entonces lo que tenían como moneda para comprar las cosas. Pero perder un dracma es una cosa tan pequeñita, queridos chicos. Y sin embargo, ella es capaz, después de encontrar, dice, de gastar mucho más. Y entonces aquí está lo ilógico. ¿Cómo es? Yo perdí un dracma, pero después llamo a todos y hago una fiesta enorme y gasto mucho más. ¿Qué querrá decir entonces esto en la lógica de Jesús? ¿Qué quiere decir entonces esa parte ínfima tan pequeñita, un dracma que ha perdido esa mujer? Pero sin embargo, es que se pone a buscar, a buscar, a buscar. Busca por todas partes, enciende la lámpara debajo de la cama, por todas partes, hasta encontrarla. Qué lindo que es entonces reflexionar de algo que parece que es ilógico. Porque al final de cuentas, también, cuando ella se alegra y le llama a todas sus amigas, le dice, vengan, alégrense conmigo y vamos a celebrar y vamos a hacer fiesta. Porque encontré ese dracma que se ha perdido. Aquí podemos decir de verdad, con las palabras de Pascal, que el corazón tiene sus razones, que la razón no conoce. Jesús, como conclusión de aquella parábola, desvela la extraña lógica de su corazón. Os digo que, del mismo modo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Por un solo pecador que se convierta, hay mucha más alegría. Y ahí está entonces, el valor. Parece que es ínfimo, queridos chicos, pero sin embargo, eso que es tan ínfimo para nosotros, un dracma, y parece que es ilógico, sin embargo, para Jesús tiene el valor infinito. El valor que va mucho más allá entonces de 10 dracmas, o de 20 dracmas, o de 100 dracmas. ¿Entienden, queridos chicos? Porque aquí verdaderamente está la fuerza y la gracia de Dios que nos ama, que nos quiere, que nos ayuda, que viene a nuestro encuentro. Y por eso entonces, nosotros, mirando así humanamente, con nuestros ojos humanos, decimos, no tiene sentido, ¿por qué yo voy a hacer una fiesta donde voy a gastar mucho, mucho más, incluso de los 10 dracmas, para celebrar porque encontré un dracma? Eso es lo que es ilógico entonces para Jesús. Pero sin embargo, esa es la lógica de Dios. La lógica de un amor verdadero, la lógica de una gran misericordia, que es capaz de hacer incluso lo imposible para volver a encontrarnos, para volver a ponernos en el camino de Dios. Muy bien, queridos chicos, vamos a seguir nosotros con Jesús, reflexionando hoy en nuestra catequesis. Con este tema, querida Melisa, tan interesante que nos hace reflexionar sobre el amor y la misericordia de Dios. Los defectos de Jesús. Tercer defecto. Jesús no sabe de lógica. Y volvemos enseguida con nuestro programa de catequesis ¡Aprendiendo con Jesús! Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este domingo en que el Señor, como siempre, viene pedagógicamente y nos ofrece su palabra para que podamos madurar, para que podamos crecer en el día a día. Hoy leemos del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 7. De los versículos 7 al 11. Con la sabiduría, desprecié la riqueza. Nos dice la palabra de Dios. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos y en comparación con ella tuve nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa porque todo el oro a su lado es un poco de arena y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que a la salud y la belleza y me propuse tenerla por luz porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Queridos hermanos, aquí nosotros tenemos la descripción en este capítulo 7 del libro de la sabiduría lo que significa poseer la sabiduría. Si vivimos y buscamos la sabiduría. Y esta es la sabiduría de Dios. Y entonces también en la Biblia se le dice el temor de Dios. El temor de Dios quiere decir el respeto, el buscar, el saber, el entender. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y por eso dice, cuando encontré esa sabiduría me di cuenta. Estoy detrás de los bienes materiales y no me di cuenta que la sabiduría del vivir y nos está hablando por eso y nos dice y nos compara a la piedra más preciosa porque todo el oro al lado de la sabiduría es un poco de arena, barro, muere, termina, es cosa material. La sabiduría proviene de Dios y la sabiduría nos lleva al buen vivir. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos chicos, reflexionando y ahora con este tema, es el tercer tema en una secuencia, queridos chicos, que nosotros le llamamos los defectos de Jesús. ¿Y cuál es, querida Melisa, queridos niños, este tercer defecto que decimos que tiene Jesús? Jesús no sabe de lógica. Parece que Jesús, queridos chicos, no sabe de lógicas. Y por eso les hago la pregunta, ¿y por qué nosotros decimos? ¿Y cuál es la conclusión? ¿En dónde encontramos en la Biblia que parece que Jesús no sabe de lógica, querida Melisa, queridos chicos? En la Biblia encontramos que Jesús no sabe de lógica por la parábola de la mujer que pierde un dracma. La mujer, queridos chicos, pierde un dracma. Pero sin embargo, después cuando encuentra, dice que se alegra tanto, que llama a todas sus amigas y gasta mucho más de un dracma. Incluso mucho más de diez dracmas. Quiere decir que esto se vuelve ilógico. ¿Cómo puede ser eso? Ah, pero porque hay otro significado mucho más importante. Y cuál es entonces, y viene la segunda preguntita, queridos chicos, que les voy a hacer. ¿Por qué entonces les parece que Jesús nos está enseñando y nos está diciendo en lo ilógico, porque parece que no tiene lógica, que esa mujer es capaz de llamar a todas sus amigas y hacer una gran fiesta porque encontró un dracma que se la había perdido? ¿Es realmente ilógico molestar a sus amigas solo por un dracma y luego hacer una fiesta para celebrar el hallazgo? Muy bien, y eso es lo que nos cuenta y nos dice esta parábola, queridos chicos, que esa mujer quiere celebrar. Pero después tendremos la conclusión. Y esto es lo que nosotros en esta tercera preguntita que les voy a hacer, queridos chicos, vamos a procurar entender. Porque parece tan ilógico, perdí un dracma, me pongo a buscar, me pongo hasta lo último, y luego cuando lo encuentro, eso que es ínfimo, que es simplemente un dracma, sin embargo le llamo a todas mis amigas y hago mucha fiesta, eso parece ilógico, porque voy a gastar mucho más de lo que yo encontré, de lo que yo perdí. Pero entonces, queridos chicos, y aquí viene la tercera preguntita. ¿Por qué entonces? ¿Y cuál es el sentido? ¿Por qué Jesús hace esa gran fiesta y nos dice que es importante hacer esa gran celebración por el hecho de haber encontrado un solo dracma? La conclusión de la parábola de Jesús es que hay mayor alegría por un solo pecador que se convierte. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta que para Jesús lo más importante es que por un solo pecador que se convierte, hay mayor alegría. Todos estamos alegres por esa persona que vuelve entonces hacia Dios. Y eso es lo que hoy esta parábola nos está enseñando. Parece algo ilógico, decíamos, porque era tan pequeñito lo que se perdió, pero sin embargo Dios es capaz de hacer una gran fiesta, de gastar mucho más, mucho más de un pequeño dracma por un solo pecador que se convierte. Qué lindo, queridos niños, entonces que en esta catequesis nosotros podamos aprender cuál es la lógica del corazón de Dios. La lógica del corazón de Jesús es el amor y la misericordia. Querida Melissa, queridos niños, ¿cuál es la lógica del corazón de Jesús? Es el amor y la misericordia. El amor y la misericordia. Es capaz entonces de hacer gran fiesta por un solo pecador que se convierta. Aunque parece que sea tan ínfimo, sin embargo para Dios es enorme. Valemos mucho. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo, ponemos nuestras manitos juntas y le pedimos también a nuestra mamita que nos ayude siempre en nuestro caminar hacia Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Música Gracias por ver el video.